Bienvenidos a los Fokers, señores, un invitado muy especial con nosotros, Yelling Retro, el cual es un depurador, autentificador de tenis, también fashionista, tú no eres pájaro, hasta ahora no, hay que preguntar. Muy interesante esto de cualificar la autenticidad de un tenis en una temporada como es diciembre, en donde la gente con el doble sueldo, la cosita, se hace de su par de pesos y manga su tenisito. Diciembre es una época donde la gente se hace de un calzado, de un calzado chévere, un calzado bacano. Hermano, bienvenido. Gracias, gracias. Estamos aquí representando a Santiago primeramente. Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros. ¿Tú tienes una botella o algo? Una tienda, tenemos varios años en eso, en el negocio de los tenis. De los tenis, ok. ¿Cómo empiezas en eso de aprender qué tan difícil es y el proceso de cómo tú depuras si es o no es? Acuérdate que teníamos un sabor contigo, porque el día de tu cumpleaños, Enrique te regaló dos pares de tenis que entendíamos que no existían. Que debí traer esos tenis. Debí traerlo. ¿Cómo tú afinas esa agilidad? Agilidad, ese conocimiento. Y si le añades ahí mismo a esa pregunta, ¿cómo nace la inquietud de tú apasionarte por esa área? Por ejemplo, tú sabes, del barrio, uno siempre veía a los tígeres, niños, cambiados, uno con su hambre, uno andaba cano también, me ponía la ropa de la familia, me quitaban la ropa, quítese eso, que usted está muy chiquito y está muy acelerado. Y me creé, claro, y me creé como con esa afición, tú sabes, el muchacho es más fresco. Entonces, desde chamaquito trabajando, trabajando, compraba mi ropa, revendía desde niño, la mamá misma me la acordó, yo ni me acordaba. Revendía la ropa, volvía y compraba más ropa y siempre trataba de tener a los últimos. Te cantaba estar actualizado, mi amor. Sí, me quería siempre estar dando a los últimos. Tu primer par de tenis, ¿cuál fue, si te recuerdas? La Jordan 17. Jordan 17, ¿cuánto costó ese tenis? Bueno, realmente no recuerdo porque yo era un niño cuando me lo di en que fue mi papá. ¿Qué edad? ¿6, 7? Como 6 años, mi papá siempre ha vendido tenis, zapatos y uno sabe de eso, tú sabes, desde niño. ¿Cómo comienzas a aprender esa técnica de ver cómo un tenis es original? Por ejemplo, desde que yo inicié en mi tienda, yo comencé desde cero, sin recursos, tú sabes, uno viene del barrio, sin fuego. Yo, ¿cómo te explico? Comencé desde cero, sin recursos y siempre comencé tratando de, yo sabía lo que quería. Yo no tenía ni un peso y me acuerdo yo que yo le decía a un pan amigo que se llama Jairo, le decía, yo voy a tener una tienda, se va a llamar la Universidad del Flow, yo no tenía ni un peso. ¿Así que se llama la Universidad del Flow? Yo lo que trabajaba alquilado era, yo era un niño y siempre tenía eso en la mente. Tenía ese sueño de lograrlo, cristalizarlo, esa pasión, esa entrega. Yo me visualizaba, pero yo no sabía que la avena se me iba a dar tan grande porque gracias a Dios tengo una tienda, se puede decir dura, en el top five a nivel debutí en Santiago. La Universidad. ¿Cuánto vende la tienda tuya, más o menos? Tú sabes que uno vive en un barrio caliente, en verdad. Sí. ¡Se fuego! Bueno, ya las cadenas y las cosas dicen todo, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Tiene flow, tiene flow. Entonces, ¿cómo comienzas tú a hacer esto de depurador de tenis? Déjame explicarte dónde ver el caso. Dale para allá. Yo comencé sin tenis en mi tienda porque yo sabía lo que quería. Nunca vendí un tenis malo, ¿tú entiendes? Ajá. Entonces, me fui culturizando con los tenis, como mi papá vende zapatos y tenis, y ahí yo tenía más o menos lo que era el conocimiento. Ah, pero que tú lleves eso. Perdona, Jessica, ahí mismo, perdóname, Jessica, hay que lo lleve en la sangre. Sí, claro. El papá vende zapatos y tenis, eso tiene los genes. Sí, pero que vende zapatos y tenis, tú tienes que aprender diciendo, mira, la costura, más o menos, tú lo ves por ahí, tú lo ves en cuando abres la etiqueta. Por ejemplo, los tenis varían mucho en el material, en las terminaciones. Ajá. Ahora los chinos cada vez perfeccionan más las réplicas y tú tienes que saber mucho para tú darte cuenta cuando un tenis es bueno, ¿te entiendes? Y cuando es malo. Ok. ¿Cuáles son los detalles generales de los tenis? Los tenis que son auténticos. Por ejemplo, para yo explícate eso, tendría que ponerte el original y las réplicas porque cada día... ¿Y no trajiste algo aquí, Ben? Traje el pal, pero los traje originales. Originales. ¿No hay una répliquita ahí? Sí. ¿Tú no tienes una por acá? No, yo no sé, hay que averiguar. Dejan su chelcha con el Pachá. Eso parece Versace. Con Marca y Jessica. Estos son Versace. No, hombre, no. Ve agarrando ahí. Prétame ahí. Pero este es el símbolo de Versace. Chiquígalo. ¿Qué es eso? Eso no pasan por la Versace. ¡Mira de gracia! De verdad. ¿Son malos esos? Es mal que es este tema. Son malos. ¿Por qué? Dame los detalles. Ven, ven. ¿Se engañaron? Sí, espérate. No dicen ni Versace. No dicen ni Pachá. No dicen nada. No dicen ni Pachá cuenta en el material, en la terminación, en el peso. Los tenis originales traen un equi-peso. Ajá. Oye. Pero espérate, perdón. Dicen Versace. Sí, dicen Versace. ¡Dicen Versace! Espérate aquí, mira. Espérate ahí para que te escuche mejor. Sigue hablando ahí. Por ejemplo. Jessica, Jessica. La terminación, el peso, varios detalles que tienen los tenis. El peso, tú sabes el peso. Su peso. El peso influye. Claro, y ya como uno tiene la vida entera jodiendo con tenis, bueno, tú sabes, más o menos, ¿tú entiendes? Cuando tú agarras un tenis, a veces tú no tienes. Te dice una gente, por ejemplo, chequeame ese tenis. Y yo antes de ponerle la mano, le digo, ese tenis es malo. Ok, la diferencia de este es mío con ese de lo original. No, porque eso es Versace, eso es Jordan. No te puedo explicar la diferencia, ¿tú entiendes? Ahora, si tú me buscas otro Versace y te digo, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Pero ese es particular, ¿qué tú crees que es? ¿Qué malo? Sí, es malo, ma. Atención, Quintín, y cuando llegan los Jessy, te voy a dar tus pelas por el fresco. Me engañaste de que 360 dólares y me trajiste una réplica. El hijo mío me engañó. Es con Versace y no puedo darle 360 dólares. ¿Cómo que no? De aquí a San Juan se sabe que son malos. No, no, él lo consigue barato. No, para que no es el manejo. Bueno, mira, mira, espérate, 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 que trabajo, Quintín. Eso es el caso, ahorita. Tú no estoy yendo con la seguridad que yo paso los tenis, porque Jessica, vale. Eso fue lo que me dijo mi hijo. Mira, déjame explicarte otro caso. Está Jessy, ¿son buenas? Tú sabes que tú lo que usas es grasa. Pero voy a agarrar ahí, ¿no? Porque puede ser que me en verdad. No, tú lo que usas es grasa, eso es lo último. Ya está bien. Déjame explicarte otra cosa. Mira, mira, agarra aquí, Pacha. Es que... Agarra eso, me estás quemando la mano. Te voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué la mía le estás quemando la mano? Oye lo que pasa, oye lo que pasa ahora. Tú sabes que República Dominicana es un país, vamos a decir, acelerado. Entonces ahora le venden mucho a lo altito y a mucha gente. ¿Truqueado? No, di que yo soy tarjetero. Diablo, yo tengo una vaina que di dos mil y pico. Dos mil y pico de dólares, uno... Déjame explicarte. Uno vaina, uno... Lo trade Scott. Déjame explicarte. En una foto, tú puedes ver. ¿Son malos? Yo lo vi y me etiquetaron pilas en la publicación. Son malos, son malos. Son buenos. Son buenos. Ay, Dios mío, gracias. Déjame explicarte. Déjame explicarte, déjame explicarte otra cosa. Gracias, brother. No, déjame explicarte otra cosa. Vamos a seguir. Que ahora los tígeres les venden en las redes. O sea, les venden en las redes. No, les venden a mucha gente. Dicen que yo soy tarjetero, yo lo consigo cómodo, los tenis. Yo esto. Le venden tenis carísimo. Se lo venden en diciembre económico, pero en realidad el tenis es malo. O que le venden sueño. Le venden el sueño de que, mira, ese tenis vale dos mil dólares ahí. Mira, este tenis fue un tenis que me personalizaron. Un joven que vive en Estados Unidos. Son customizados. Ajá, customizados. Chequea si es un bueno, ábrelo. Abre todo, tiene derecho. Abre, fu, fu, fu. Son customizados, pero chequea si en sí, en sí, el tenis es bueno. El tenis es original. Sí. No tengas miedo, porque usted está en el enfoque. Si no está, no está. No te lo está. Tranquilo, compañero. Yo estoy noqueado, pero el primer asalto a mí me dieron. Son buenos, ¿verdad? Son del kilo esos. Pesa, pesa, un poco, pesa. Son originales. No me digas, el peso, ya es verdad, el peso, el peso tiene que, es verdad. Sí, ese que pesa. Tráeme, tráeme, tráeme con que blanca, pero eso es un poquito más grande. Esto sí pasa un claro. Prártame eso. Mira esto del tenis. ¿El qué? Eso lo tenía adentro. Ah, custom made for Santiago Matías. Claro, guárdame eso, bebé. Tienes que guardarlo por ahí. Es malo. Sí, pero mira si son buenos los tenis. Si usan por lo menos un tenis bueno. Sí, en verdad. Uno se da cuenta de lejito. Su leche. ¿De leche? Son buenos. Son buenos. El costo de un tenis. ¿Cuánto ronda por ahí? Ahora mismo están 6,500, 7,000 en la tienda. Lo negro es tan difícil. Lo creo. Es verdad, y si Juan hizo un tema durísimo. Estás a la caquico, roche. Eso anda por 160 dólares más o menos. Sí, tan caro es. No, yo no veo el Valencien en la tienda. ¿Por qué está tan caro? Yo digo que la compañía como que lo ha retenido un poco y está un poquito cotizado el tenis. Porque aquí en República Dominicana ese tenis rondaba en tiendas 3,200, 3,500, 6 adultos. ¿Cómo tú evalúas que un tenis va a matar en la calle? Que el color influye, el diseño, el término, por ejemplo, Jordan, Lebron. Por ejemplo, hubo un momento dado que se sacó unos tenis que fue un fracaso de este de los Golden State, que no fue bonito. De Curry. De Curry, que no gustó en el mercado. ¿Cómo tú identificas? No, por ejemplo, aquí en República Dominicana, porque esos tenis tienen su público. ¿Ahí es que Lebron no ha podido superar a Jordan en los tenis hoy? No, nunca. Ahí es que le estamos dando todavía a Lebron. Ah, que yo soy de Lebron, pero te pone Jordan. Sí, porque ¿a qué se debe si Jordan 20 años después de salir de la cancha sigues reinando? Es que lo que Jordan hizo fue algo histórico. Todavía tú ves que Jordan tiene años retirados y se comparan con Lebron. Oye, la historia. Le voy a decir el nombre del diseñador. Tom, qué sé yo, ¿qué es? Hillfield. Diseñador tenillero. ¿Tú lo viste eso en Netflix? A Traps. No, yo vi The Last Dan. No, no, no. Tú tienes que ver el tipo que diseñó todos estos tenis. Mira, piel de gallina. Te voy a dar el nombre, mira. Se llama A Traps. O sea, A Traps, el documental. Y son diferentes figuras que son especialistas en su área. Por ejemplo, la mejor tipa haciendo escenarios del mundo. ¿Tú quieres hacer un concierto con ella? Tres años antes, tú tienes que decirle. Fulana, en el 2023 fue su concierto. Diseñame el concierto. Ay, Dios. Entonces, el tipo, yo creo que el episodio 3 o 4, el de los Jordan. Link, el Lynn Hatfield. Ese mismo. Ese es el tigre que diseñó la mayoría de todos los tenis duros. Mira, lo croquis fue él. Lo back to the future fue él. El Jordan, como del 1 al 14 fue él. Ese tipo. Se le están entrando. Alquitecto. Un arquitecto. Le están entrando los millones de dólares. Al tipo. Que, por cierto, Jordan tenía sus dudas para firmar con la Nike. Sí, porque Jordan iba a firmar con Adidas. Va a fundir cuando tú veas el documental. ¿Eh? Sí. Va a fundir tú. Cuando veas el documental. Jordan tuvo a punto de firmar con Adidas. Porque su mamá fue que realmente. A él le gustaban lo Adidas era. Sí. Sí. En The Lash, su mamá es la que le dice. Pero si ya tú diste tu palabra y ya tú tienes eso. Hay que ser claro, señores. Porque Larry Bird era el que dominaba. Hay que ser claro. Hay que ser claro. Jordan es un monstruo. Sí. ¿Verdad? Fuera y dentro de la cancha. Por el verdugo, el que darle los créditos. Al diseñador. Al diseñador. Que 20 años después ese tenis. Tú le cambias el color y vaina. Y sigue siendo lo que es. Que ahora el tipo lo que está trabajando es para que entiendan. Y no sé si vieron un tenis. No sé si yo subí un tenis a Santiago Matías en Instagram. Síganme. De ahí un Jordan que se cierra solo. Sí, el nuevo. Eso sale el 30 de diciembre. El 30 de diciembre. A mí me enviaron unos tenis de esos que se cierran solos. Y él ha estado trabajando. Team Hilton. Sí, sí, sí. Él ha estado trabajando. Los tenis ahora. Que tengan vida propia. Que tú te coloques el tenis. El tenis sepa tu peso. El side de tu pie. Y se vaya acomodando automáticamente según. Es una locura. En eso que está trabajando ese tipo. Chequeate ese documental. Sí. Influyó mucho el logo. Jordan. Brincando. O sea. No, eso ya fue. Eso fue lo que se vendió. El diseñador. Eso fue lo que se vendió. El tenis. El tenis más. El tenis más falsificado. ¿Cuál es para ti? Los Jordan 1 mayormente que los más falsificados. El 1 que más falsifican. ¿Por qué? Y ese es el Jordan más duro realmente. ¿Pero por qué los falsifican? Quizás se les hace más fácil. Un ejemplo. Los tiran dos blancos. Y después tiran piel de todos los colores. Y se la pegan. Vamos a decir así. Porque ese es el más fácil de hacer. Pero ese es uno de los tenis más duros. Los Jordan 1. ¿Y los Jordan Dior? Los Jordan Dior. ¿Por qué tan caro ese tenis? Es que ese Jordan fue una colaboración con Dior. Ese Jordan, por ejemplo, tú nunca lo vas a ver en un Full Locker, un Jimmy Jazz en ninguna de esas tiendas porque no tienen acceso. Ese Jordan realmente quien lo distribuye es el dueño de la Dior. De la Dior. ¿Qué una colaboración? Para tú compras el tenis, tú tienes que ir a la Dior. ¿Cuánto es lo mismo de tenis? Bueno, depende del side. Los side varían. Más o menos. Un 8. 10 mil dólares. 25 mil dólares. 35 mil. ¿Sabes qué? Mira lo que pasa. El Alfa, perdón que te interrumpa. En unos premios, la gente no se dio cuenta. Él se puso los Dior. Él se puso el bajito. Sí, el bajito. Y en el otro pie, él se puso el alto. Muy poca gente se dio cuenta de eso, lo que significa que él tenía, él se compró los dos pares. Está pasado ese tipo. Claro, en verdad. Oye, Litoria, tú has tenido par de beef con par de altitas. Que te he dicho, ese tenis malo. Claro. Dame una lista ahí de los tigres. De los tigres que se ponen tenis malo. No, que tú has tenido beef, ajá. No, porque realmente, mira, la vuelta comenzó con la manta. ¿Qué pasa? La manta, tenía uno yo el lancín con su mano. Y él, agarro y estaba... Tú sabes que nosotros, en verdad, sentimos pasión por esto de los tenis. Sí. De verdad, pasión. No sé tú, pero a mí cuando yo veo un tenis que a mí me gusta, yo me sonrojo. A ti te ponen una mujer y te ponen unos tenis yoli y tú te vas con los yola. Estoy en duda ahí. ¿Qué lo piensa? Real, es una pasión. Es una pasión, llévate de mí. Es una simpatía. Es un bobo. Si tú supieras que ahora entró diciembre y yo no dormí cuatro horas ninguno de estos días. O sea, levantándome de madrugada, jodiendo con gente de Nueva York, pagando vuelo, comprando esto, para que me traigan mi tenis en maleta, para tenerlo desde que salen. Por ejemplo, trajo unos tenis ahí que salían el sábado. Me llegaron ayer, lo pude recibir hoy porque no me lo entregaron anoche en el aeropuerto y así. Porque uno siente pasión por esto y a pesar de eso, uno también vive de esto. Me la voy a jugar. La vuelta comenzó con la manta. La manta salió con uno Jordan 5 en un video. ¿Qué pasa? Esos Jordan 5 nos traen varios cordones. Y también tienen varios detalles. ¿Y dónde tú esos detalles te enteras? ¿En las páginas oficiales de los tenis y todo eso? Por ejemplo, en las páginas oficiales tú lo buscas. Ok, tú captas la especificación. Claro, todos los detalles. En YouTube también. Por ejemplo, la Jordan siempre, antes de salir un modelo, a varias figuras le entrega antenas, a varios influencers que se dedican a... Lo que pasó con el caso de J.Balvin. Claro, es Níquel. Se lo dan a varios artistas, le hacen una publicidad al tenis. Entonces ahí uno busca los detalles, ya uno se culturiza y sabe cómo viene el tenis. ¿Qué pasa? Él sale con un tenis y estaba como hablando cosas que no eran. Que ustedes no saben del tenis, que ustedes esto, que ustedes lo otro. Entonces tú no puedes frontear con un tenis que es malo. Entonces ya ahí entro yo. Yo compartí la publicación a mi Tori y solamente le puse pobres artistas dominicanos que lo engañan. Ellos no tienen conocimiento, no lo culpo. Esto porque ellos lo hacen, tú sabes, con lo que es el fronteo del género, pero... No, porque, por ejemplo, tú sabes que los artistas, la mayoría, son gente de barrio, de casos recursos. Se pegan, consiguen par de pesos. ¿Con quién más a Twitter, Biff? No engañaron a él, se podía decir. Químico Vick ese que yo ahí hace par de días y salió, dijo, pueden etiquetar, diablo. Todas las técnicas que yo me pongo son buenos. Se ha puesto par malo, pero ya está en la línea de los buenos. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Que tú recuerdas. ¿Musicólogo? Musicólogo, no le he dado seguimiento a un musicólogo. Por ejemplo, Jaraka, se ha puesto par del tenis Maluma. ¿Jaraka? Sí, porque es lo que yo digo, no es que ellos no tienen mucho conocimiento de lo que los Jordan, tú entiendes. Los engañan. Necesitan orientación. Por ejemplo, si ellos sienten un poquito de confianza en mí y van donde a mí, y yo les digo, mira, ese tenis vale 100 mil pesos, te lo guarda tipo el 25 mil. ¿Hay un fallo? No, no, si ellos confían en mí, cuando hay nada, ellos van a decir, mierda, este tipo yo lo amo, y lo van a comprar, pero yo lo estoy engañando, ¿tú entiendes? La caída del tenis influye mucho el pantalón, el soldador, como usted quiera llamarle, la camiseta, pero el tenis va acompañado de su pareja, que es la gorra. Muchas veces no lo saben combinar. Sí, hay mucha gente que en verdad se pone su flow, vamos a decir, descarrilado, hay que alinearlo, en verdad, y uno, tú sabes, uno para en las redes y uno dice, mierda. Kiko es crazy. Kiko casi no usa Jordan, pero se ha puesto un par de Jordan duro. ¿Tú has visto ahora lo que pasó con Nabil, que Nabil está en eso? ¿Le has dado seguimiento a Nabil? Le has dado seguimiento a Nabil. A Nabil también me estaban etiquetando un par de vainas de Nabil. Dime. Estaba aquillado, pero después, tú sabes, nos seguimos y todo pasa. ¿Son originales o no? Sí, Nabil usa pilas de tenis buenos. Lo viene siendo como el tipo de los rollers, el de los relojos, la vaina. Algo así, pero Nabil usa tenis buenos, Nabil, yo le doy pilas de seguimiento, porque desde que yo veo una gente que jode con tenis, yo digo, entra toda la foto, le doy para abajo, yo me vivo eso y fácilmente lo sigo. No me importa que se me lo desfalo. ¿Tóxico usa tenis? ¿Lo has visto? Poco. Sí, lo usa tenis. ¿Quién, quién? Tóxico. Estaba buscando a ver qué otros te venían a la cabeza. Ahora se está limpiando todo así como... Las féminas, las mujeres del ritmo urbano. La insuperable usa tenis. La insuperable, la materialista. Tú sabes que las mujeres mayormente saben de zapatillas y vayan así, son las que menos conocimiento tienen. Tú sabes que no voy a tocar el tema de mujeres, los tigres se van a virar y las mujeres también. Las perversas yo le invito con sus tenis. Sí, pero las mujeres somos ignorantes. Sí, las mujeres no tienen conocimiento de eso. Nos engañan rápido. Una mujer, tú le dices, mi amor, ese tenis vale 10 mil, dame 3 mil, que estoy enamorado de ti. La mujer, ay sí, toma. ¿Lo entiendes? No tienen conocimiento. Tiene una efervescencia con unos tenis derecho e izquierdo y de colores diferentes, pero como que fue una moda, Foque, como que entró y salió. No, por ejemplo, a veces vienen tenis así, ahora reciente salió un Jordan 5 que viene así, que se llama Wack Tech, que viene con un pie rojo y un pie amarillo. Pero eso en el Troy, en el pasado, hace un par de años, dos años, tres, como que entró y como que no tuvo esa efervescencia. Eso es lo que hacen los tenis especiales, retros, renuevan lo mismo. Como la misma moda que tuviste en 10 años, tú la vas a volver a ver cuando hay una vez en 20 años más, en 15 años. Por ejemplo, ellos tiran un Jordan 13 y duran fácilmente 6 años, 8 años, hasta 10 años para tirarte ese mismo tenis. Entonces, tú tienes ese deseo de tú volverte a poner ese tenis. Influye la figura en el béisbol, en el baloncesto, en el arte, el afiche, la influencia, la simpatía de una fanaticada, de un fan. Este es, por ejemplo, los tenis que promociona Jay-Z. Sí, esto es lo que promociona Jordan, esto es lo que promociona tal. ¿Eso influye mucho, la simpatía, los fans? Eso influye mucho, pero realmente la gente no usa a Jordan por lo altita, por Jordan. Aunque lo altita influyen demasiado, sino la Jordan... Y esas colaboraciones de Drake y eso, y de DJ Khaled y toda esa vaina. Eso es lo último. Esos son tenis que es difícil que tú lo veas en este país. Porque allá los tigres duros que tienen su cuarto, tienen ese monopolio. ¿Usted sabe que Kanye le está pisando los talones a Jordan en venta de tenis? Le está vendiendo pilas de tenis, pero al final, al final, si tú te ponías a dar cuenta, tú ves todos los altitas, todos los raperos americanos, multibillonarios en aviones, fronteando con Jordan. Con unos Jordan en los pies, tú ves que te subes una foto, frum, y entonces dime. Ok. ¿Cuánto es el tenis más caro? Que tú sepas el precio, el más caro de los Jordan. ¿O de tu tienda? De mi tienda. Bueno, de mi tienda. ¿Y de la marca? Los Balvin, yo los tengo allá por ahora. ¿Cuánto cuesta los Balvin? Los Balvin vale 900 dólares ya. Wow. Sí, pero tú sabes que ese tenis va a subir más. Todavía está, vamos a decir, alsequible porque no se ha escaseado. Ahorita viene el monopolio, los recogen todos, los tigres que tiene en su cuarto, los guardan y el tenis comienza a subir. Y yo lo tengo clavado ayer. Claro. Porque no está aquí, no lo estaba buscando y no lo vi. No, o sea que no. Te lo llevaba ayer en la casa. En Estados Unidos, específicamente en Nueva York, por la referencia que tengo de mi Joaquín Timmy. ¿Qué te engañó? No lo nombra como referencia. No lo nombra como referencia. Atención, papi. Prepárate que nos vemos el 23 de la noche. No le de con la correa nomás. Ladronazo. Me engañaste. Pero fue un regalo. Pero fue a mí. Fue un regalo. Me engañan a él fue. Cuando viene a ver, él le dio a papá lo que papá siempre le ha dado. Un regalo. Está aprendiendo. No, no, él sabe. Él me truqueó. Ten duda. Yo te amo. Por ejemplo, también aquí tú sabes que los tenis bajan mucho. Hermano, la lista. Se usa aquí, específicamente en Nueva York, uno va, por ejemplo, a una de esas tiendas. Viene, el tenis sale, por ejemplo, el día 30 y hace una lista. Los primeros se inscriben, se hace por internet. ¿Aquí existe en tu tienda? No, aquí no, aquí no. Oye, ¿qué pasa? Aquí la gente no le da el valor que realmente los tenis tienen. Incluso aquí hay mucha gente que compran un tenis por comprarlo y al otro día lo venden. Y vuelven y se compran otro. Pero allá en Nueva York, por ejemplo, este tenis, precio de caja, salió 180 dólares. Ya vale 600, 450, 500. Hay gente que está comprando tenis para eso, para revender. Allá se vive de eso. Los sneakers viven de la reventa de los tenis. Yo me imagino que tú, en tu casa, tienes que tener una colección dura de tenis. Tengo uno cuántos tenis. ¿Cuánto tú tienes más o menos alrededor en tu casa? Realmente tengo que tener de 190, 200 y pico de par de tenis. Porque es regalado muchísimo. ¿Entiendes? Es regalado. ¿Tú puedes tener más de 20 mil dólares en tenis? ¿De 10 mil? 10 mil dólares, sí, porque 10 mil dólares son como 570 mil pesos. ¿Eso lo tienes en tu closet? Más de ahí yo tengo. La guajuga. Esa es la última vez que participa en este show. A los Poker Radio Show. ¿Es determinante el tenis para frontear una mami? En el barrio, sí. ¿En el barrio? Sí. Claro, man. Tú llegas con unos Jordan duros y la tipa se pone para ti. Con lo último. Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades con lo último. Y ya más que las mujeres le están dando seguimiento a los tenis. Es verdad. Iba a brecha ahora mismo a la perversa, que yo la veo mucho con tenis siempre. La veo lindísima, pero como yo no sé de tenis, déjame ver si consigo una foto para que tú me digas, estos más o menos se ven bien, estos más o menos se ven... Para no perder el hilo, para ir a la secuencia, estamos en el barrio. Llegué con los tenis, matatán, arrollé. Hay un par de muchachitos y me están chequeando. No con eso. ¿Con qué? Con los Versace. Ah, me va a matar. No puede frontear con esos Versace de tres pesos. En el barrio eso no corre. Estoy en el piso. En el barrio eso no... Oye, güey, en los barrios más fácil, una pasola rompe un Lambo. Sí. No tanto, no. Mentira, fuck. No, no. No, no hay novedad. ¡Hueblo, no! ¡Humbo ha visto! ¡Pusito huevos! Una Jeep a Ticket, entonces. Una Jeep a Ticket, una Jeep a Ticket. Pero un Lambo. ¡Pusito huevos! ¡Pusito huevos! ¡Pusito huevos! Mira, por ejemplo... Es que eso uno lo ve en la película, eh. Mira esto. Ayer andaban los locos y yo... Matate. No, no, el locos y yo andaban anoche. Son unos fompas. Son buenos esos. Matate. El locos y yo andaban anoche. Yo la he vendido tenis a ella también. O sea, que ella compró su cosita vieja. El locos y yo andaban ayer andaban a un compañero feo, el locos y yo ayer. Oye, feo, feo, feo. Matá. Ayer, ayer feo. Pacha, seguimos, claro, que te fuiste del barrio ya. No, estoy en el barrio. Jessica me sacó, ponte la perversa. Yo volví y la metí adentro. Mira, una valla. Ahora te saco foco. Una última pregunta. Para ver si estamos en la misma sintonía. ¿Cuál es el tenis más bonito para ti? ¿El de Los Jorlans? El tenis, no. En la historia de los tenis, para ti, ¿cuál es el tenis más lindo? No googleé nadie ni nada, según tu conocimiento. El tenis más lindo, por estética. Es que ya eso es un gusto personal. No, pues te voy a explicarlo. Vamos a generalizar. Vámonos con esto. Diseño, ¿verdad, pocha? Estética. Estamos hablando de los componentes del tenis. Los materiales que utilizaron para el tenis. ¿Cómo se ve en el pie de manera generalizada? ¿Y con cuántas combinaciones de ropa se puede poner el tenis? Los necros. ¿Eh? Los necros, no hay forma. El tenis más lindo. No hay forma con los necros. Para mí es el tenis que más uno puede utilizar. Sí, bro. Te puedo casar con ellos, pero el tenis más lindo para mí. Y vi un top de tenis que hicieron los otros dos días, Complex, y lo vi de número uno. Y dije, yo soy un monstruo. El Jordan 11. El Jordan 11. Sí, yo tengo un par de panas que nada más coleccionan Jordan 11. Para mí el tenis más lindo del planeta Tierra. Por el charol. A mí me gusta porque pega con todo. El Jordan 11, brother. Es el más lindo. Ahora salió el Jordan 11. Ahora salió el Jordan 11 Jubilest. Ese tenis está matando. ¿Qué color es eso? Eso es negro. Trae Jordan como una placa de metal plateado. Ah, yo lo tengo ese ya. ¿O tú lo tienes? Sí, yo lo tengo. ¿Cuánto tono tú tienes? Bueno, en los últimos meses, no sé qué ha pasado. De verdad, de corazón. Yo tengo como 30 pares de uno. No sé, no sé. Es que tú te has ido más como por los Yeezy también. Yo es Yeezy, amo la ropa. Tienes que darle amor al barrio cuando uno ve esa foto en Jordan 1. No, yo tengo mi Jordan y yo estoy combinando los Jordans con Yeezy. Yo tengo como 30 por los Yeezy. Venga, ustedes como que me han echado un lajo a Lebron. Como que no, Jordan. Es que Lebron no sé qué ha pasado con el diseñador de Lebron. El diseño de Lebron, de los tenis de Lebron. A los tigueres no les anotan. Los Lebron son tenis duros para jugar a quebol. Pero se venden mucho. Sí, porque lo compran la mayoría de baloncetistas. Ok, por la efervescencia de Lebron. Pero no para ponértelo para cambiarte. No, te protegen para jugar a quebol. Pero como que el diseñador como que no le ha sabido llegar a los tigueres. Buscar el street. Van a tener que poner a diseñar un tiguer. Me la voy a jugar. Un tiguer de guachupita que pongan a diseñar. Me la voy a jugar. Cuidado si me la golpe. Ya, ¿también se ha acredito? Te puedes botar. ¿No va a que madre? ¿Cuáles son los tenis que dan más mal olor al tú ponértelo? Si tú te lo pones sin media. Los tenis de buble. Pero no hay un tenis. Ey, aquí había una marca de tenis, señores. Ey. ¿La cuál? Kermes, yo tenía. La marca Batir. Daba, daba. No, 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 no. O sea, era uno tenis como medio de... ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? No, no, no. Que había una marca que tenía aquí. Kermi. Kermes. Kermes. La marca Batir. El que tiene... Bueno, yo soy un viejo de 39 años. Kermes. Te llamaba. No, no. Yo no me acuerdo, cabrón. Lo que te estoy diciendo es que aquí había uno tenis que llamaba Kermes. Los tigueres que usan tenis de buble van forzados porque tú no puedes coger sol. Eso es como que te estén poniendo una lupa con el sol. Ay, Dios mío. Como que te quiere prender en candela. Sí, es un bobo. La calidad de los Reebok. Estoy cambiando de marca totalmente radical. Adidas, comparada con lo de los Nike. Quitando tu fanatismo. Por ejemplo, los Jordan 1 son uno de los tenis que más duran. Independientemente de todo, esos tenis tú los puedes coger para hacer lo que tú quieras hasta para trabajar. Y esos tenis, cuando hay una vez tú lo botas por el viejo y no digas por qué se te va a tragar. Le cayó agua al tenis. Eso no le hace nada porque dime, tu agua. No se va desmantelando. Nada de eso, el agua no le hace nada. La duración de un tenis, dos años, tres años, cinco años. Depende, si tú tienes, por ejemplo, un cuarto con aire, un tenis te dura hasta más de diez años, pero todos los tenis se vencen. Tú entiendes, todos los tenis. Ahora, si tú tienes un cuarto con aire específicamente para los tenis, tú vas a guardar tu tenis y te vuelves aire. Ese es lo importante para mantener el aire. Claro, el aire. El acondicionador de aire, los fortaleces. En tu conocimiento ya en este medio, ¿tienes algún artista que tú admires y digas, este pana tiene una colección de tenis durísimo, X artista de cualquier país? Por ejemplo, el alfa de aquí. Juro, el alfa. Tiene pila de tenis picante, le cayó atrás de esos feos y se pone tenis. Rochi tiene tenis duros, mucho tenis duros Rochi. Rochi también. Un poco pesado, pesado. Rochi fue el que comenzó con esa vuelta que me comentó una vez, porque somos panitas, me comentó, depúralo, Yerling. Y de ahí para allá, como que me enfocé más en eso, depúralo, depúralo y depúralo. Y la vaina, tú sabes, tendencia. Tú sabes que uno de los que tiene más tenis, el pelotero Robinson, ganó. Más de 3.000 tenis. ¿Tú tienes conocimiento de eso? No tengo conocimiento. Pero Jordan, Jordan. La forma correcta de lavar unos tenis, ¿cómo es? Por ejemplo, yo tengo un producto allá que viene en una cajita como si fuera un Jordan. No voy a mencionar la marca ni nada, porque ya tú sabes, eso es... Eso se compra parte del tenis. Sí, para el fútbol que también venden unos productos que sirven para limpiar los tenis. ¿Entiendes? Ok, está bien. ¿Y por qué los tigres no juegan con los Jordan, baloncetes? Sí, hay muchos tigres que... Por ejemplo, en Nueva York hay tigres que compran dos pares de tenis. Compran uno para guardarlos y el otro para botar basura. Pero está bien, porque tienes uno para dañarlos y el otro para sin guardarlos. Uno y uno, uno y uno. Hay unos tenis que están clasificados para jugar baloncesto, porque los tenis jugando baloncesto se maltratan mucho. Sí, se maltratan. En el sol y se ponen... Entonces, estos son para jugar baloncesto. Estos son para los de la bacanería. Y otro para guardarlos, para coleccionarlos. Un aplauso a nuestro depurador oficial. Vamos a traerlos por temporada y vamos a enfrentarlos con artistas. Muy bueno, ¿eh? Tú sabes que los tigres se quillan, automáticamente uno le dice son malos. Cuando uno comparte una publicación de ellos y pone Maluma, los tigres cruzan... Yo estoy quilladito, indignadito. Yo sé. Yo estoy oigao. Te vi con unos seis anillos que te los regaló Santiago. ¿Fuiste tú que le diste esos seis anillos de arenilla? No, no. Él dijo gracias a mi papá. No, fue yo que los mandaban, fue. No, esos tenis nunca han pasado por la night. ¿De verdad? No, bueno. A veces me engañaron con el reloj. Ah, pero es con todo, güey. Yo no sé ahora mismo, papi. Pachata, hasta tú... Jessica dura el reloj. Jessica, depuráselo tú ahí. Atrévete, Jessica. 35 mil dólares. ¿Qué pasa, Pachata? Me faltan tres pagos. Te lo regaló un político y es original. Vila, güey. Por lo menos. Señores, sigan al depurador. Les voy a pasar ahora mismo el Instagram. Dale el Instagram ahí. Yerlin, rayita abajo, retro 23, 031, Santiago en la casa. Bueno, esta es lo que fue Radio Show.